Los últimos cuatro fines de semana dejaron personas fallecidas en accidentes de tránsito en la zona sur. El último caso, el de un motociclista en el Cerro de la Muerte. 40 fallecidos. En la Policía de Tránsito aumentaron los controles, pero las imprudencias por parte de los conductores siguen llevando dolor a los hogares del sur. Lamentablemente tenemos esa epidemia que se ha venido con el tema de accidentabilidad. Estamos haciendo las labores nuestras, tratando de meter operativos, detención de motocicletas y demás, pero la ciudadanía no está respondiendo como esperábamos. Se sigue dando la imprudencia a la hora de conducir, en su mayoría los conductores sin las licencias respectivas o los vehículos sin estar con los documentos de ley, ocasionando que lamentablemente a la hora que una persona de estas pierde la vida, se vengan las consecuencias con lo que es el tema de que no tiene documentos y demás al día. Los accidentes en motocicleta siguen encabezando las listas de fallecidos. Los conductores tienen muy poca experiencia de circular en un vehículo, estamos hablando de 18 años, que en su mayoría oficialmente es cuando empiezan a conducir, sabemos que también hay otros que practican anterior a esas fechas, pero básicamente tienen muy poca experticia en lo que es el tema de conducir en un vehículo. Recordemos que la motocicleta como tal, en la carrocería somos nosotros mismos, que es una cosa que también se nos olvida, entonces el conductor anda como un poco más, por así decirlo, sin seguridad de lo que está haciendo, no está midiendo la magnitud de lo que puede ocasionar con un accidente, con solo el hecho de caerse se va a chollar. Ahora, hacerlo a alta velocidad y chocar contra otro vehículo, imagínense, va a dar una suma de velocidades que va a ocasionar el resultado lamentable que es una muerte. La reducción de la velocidad cuando hay poca demarcación o presencia de lluvia es el consejo que realizan las autoridades de tránsito, pero en la mayoría de los casos, los conductores hacen caso omiso. Aquí es un tema de velocidad, más bien, si a menor iluminación, menor velocidad, asumiría yo. Si tenemos una situación donde no nos sentimos seguros o no tenemos la posibilidad de seguridad al conducirnos, por lo general el sentido común nos dice bajemos la velocidad. Igual cuando estamos, por ejemplo, ante la lluvia, hay mucha lluvia, el sentido común lo que nos dice es que tenemos que bajar la velocidad. Lo que pasa es que el conductor se siente confiado y continúa su recorrido con la velocidad normal que lleva. Y es ahí donde vienen las implicaciones, que tenemos factores externos que no controlamos, un perro que se meta, un derrame de aceite en la vía y otros factores que a la velocidad que podemos llevar ocasionan que no podamos controlar el vehículo y se den lamentable hecho. Septiembre y lo que va de octubre elevó las estadísticas de muertes en carretera. Claro, efectivamente, estábamos con un 20 positivo con lo que es el tema del año pasado. Este mes ha sido un mes que se nos afectó mucho, el mes anterior y este se nos está juntando. Y lamentablemente ya nuestro objetivo es salvar vidas, tratar de prevenir. Pero si no tenemos la participación de la parte más importante, por así decirlo, que es la ciudadanía, y lamentablemente por más esfuerzos que hagamos no vamos a tener resultados favorables. En el último caso, el fallecido tenía 23 años. Otro dato que preocupa, pues las muertes de jóvenes son cada vez más frecuentes en los accidentes que se producen en la zona sur. ¡Gracias por ver el video!